Hola bonibanda, hoy hablaremos de la historia de Five Nights at Freddy's, no me refiero al lore, sino a la creación del mismo videojuego. Todo empieza con un programador de videojuegos llamado The Scott, si es ese Scott que todos conocemos, es obvio, bueno ese Scott hacía juegos para niños, eran casi siempre juegos cristianos. Pero un día, todo cambió cuando sacó un videojuego llamado Chipper y Sonslumberto. Este juego estaba entretenido pero había un problema, los niños se aterraban con los castores y personajes ya que, decían que parecían un tipo de robots animales. Scott pudo haberse enfadado y dejar los videojuegos, pero no el tomo lo que le dijeron, y al principio quiso cambiar a los castores y personajes, pero pensó que tal vez el problema no eran los personajes, sino el tipo de videojuego, y tuvo la gran idea de hacer un videojuego de terror, aunque pensaba que no iba a ser tan famoso como los otros juegos que había hecho. Quiso intentarlo, y después de unos bocetos y programación, salió ese bello juego que todos conocemos, la verdad al principio no era tan famoso, pero los creadores de contenido de Youtube, empezaron a jugarlo haciéndolo cada vez más famoso hasta la llegada de su secuela, y esa es la historia de Fight Me, Chat Freddy's, y su creador Scott Cauton un verdadero programador que supo tomar las malas críticas como consejos.